El conjunto del Villarreal con el defensa mexicano Miguel Ayun, incluido en la convocatoria, anhela regresar a la senda del triunfo en su visita al español de Barcelona. En hostilidad desde la jornada 8 de la Liga Española, el submarino amarillo llegará con dos partidos sin conocer la victoria. La semana pasada tuvo una dolorosa derrota en casa ante Valladolid y el jueves rescató la igualada en Moscú contra Spartak en la UEFA Europa League. En lo que va de la Liga Española, la Ayun Prado suma 303 minutos en esta primera temporada con Villarreal y solo ha jugado dos partidos completos.